Hola a todos y bienvenidos nuevamente a The Sandman, habíamos quedado en que íbamos a jugar el nivel especial que me ofrecieron aquí en la cama Y perdonen por lo tarde que les estoy trayendo el juego, pero vamos a jugar el escenario bono a ver que nos trae de nuevo ¡SANMAN! ¡SANMAN! ¡Ja ja ja! ¡Jodercito! ¡No hay tiempo para dormir! ¡Trabajo, trabajo! Hay un montón de gente esperando para dormir, o queriendo dormir eso ¡ARENA! ¡ARENA! El trabajo de Sandman, pon los sacos desde la mesa y déjalos en los agujeros Pon las bolsas en los agujeros en los cuales flashea el mapa y rocía estos lugares con arena Ok, tengo que hacer la pega de Sandman Ahí va Ahí va Ahí va Oh, ahí también hay Ahí Y aquí Y aquí Y esto no lo puede hacer alguien por ti, querido Sandman, para que puedas pegarte una sistoca ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, por fin! Estúpido, sí, estúpido sonido ¡A limpiar la arena! Ok Está muy cansado el pobre ¡Ah, no! De nuevo ¡SANMAN! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Qué miserable es su vida, por Dios! ¡De nuevo! ¿Otra vez? ¿Sabe qué? ¡Váyanse todos al carajo! Llevo 30 segundos trabajando prácticamente como el Sandman Y ya lo quiero poner a dormir a todos eternamente Así que ahora entiendo perfectamente sus motivaciones Bastardos, dejen dormir Ya ¡Shh! 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 ¡Se callan! ¡Ah, limpiar la arena! ¡Tú puedes, Sandman! ¡Resiste! Escuchan de fondo, es la Yuna Yo dejé su foto en Facebook hace poco ¡Cállate, por Dios! ¡Ah! ¡Ay, mentira! Voy a tener que estar una hora haciendo esto ¡Me muero! ¡No! ¿De nuevo? No, ya, esto ya es el colmo Es falta de respeto más grande No están esperando a que me equivoque Tal vez eso sea ¡Shh! ¡Shh! ¡Limpiar, limpiar! ¡Todos a limpiar! Polvitos, son tan tiernos ¡Hmmm! Resígnate, Sandman Tu vida va a ser miserable todo el tiempo ¿Pero por qué vas a tu pieza? Si sabes que no alcanzas a dormir No, pero... ¡Sasman, a trabajar! ¡Despierta! ¡Jajaja! ¿Se va a poner rojo? ¡Sí! Pobrecito Yo lo comprendo ¿Así que quieres poner a dormir a los humanos para siempre? ¿Qué puedo decir? Tú decides qué hacer con el sueño Para siempre suena un poco largo, sí ¿Qué? ¿Una máquina para detener el tiempo? ¿Por qué harías eso? Oh, ya entiendo Si no lo haces van a envejecer y van a morir mientras duermen ¿Verdad? Ah, bien pensado ¿Podrías usar el sueño? Ah no, sí te serviría dormir Apenas puedes pegarte una pestañada mientras estás trabajando De acuerdo, me voy Espero que te salga bien Gracias enano, eres un buen amigo Ya, tío Sandman El memo secreto de Sandman Sandman es muy metódico y escribe lo que quiere hacer Chequea si no estás seguro de qué hacer a continuación Soy Sandman Soy Sandman Soy Sandman Ya, vamos Sandy No le vamos a decir Sandy por ahora A ver Sandman ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah no, esto es una llave No, ah ¿Dónde está tu memo? El método para hacer dormir Los guantes La llave, hay otra llave ahí El memo secreto A ver Hacer arena para el sueño eterno Recoger hojas rosas del árbol como de los duraznos en el lago Conseguir agua del Slimey Swap Eso es como el pantano pegajoso que es donde vivía Nixie Y atrapar 5 truants en el bosque drywood Una vez recolectado Ve a la... Ya, ok ¿Y todo esto? Oh, no Ya No quiero quedarme pegada leyendo Sí, estos memos ya los leímos Ya Sandman Vamos a correr entonces a hacer las tareas que me has encargado Ah, verdad que él no necesita el tronco Verdad Vamos a ver Estas son las hojas Recolectaste un montón de hojas de... El árbol... Piji ¿Qué? ¿Qué? ¿Sandman? ¿Por qué estás aquí? Ah... ¿Aquí por las hojas del árbol? Seguro Toma las que quieras ¿Pero para qué las necesitas? ¿Qué te importa? Maldito pony Tradicionero ¿Vas a poner a los humanos a dormir para siempre? Eh, no No estoy sonriendo Eh... Creo que sería inter... Eh... Algo muy bueno Ve, ve por ellas Sandman Ah, tú quieres interferir en mis planes Ah, maldito cornudo Pero no te voy a dejar Todo va a salir bien al final Espérense nomás Ya Vamos entonces al pantano El forest... El forest... El bosque de... ¿Trae wood? No se rían de mí, bastardas Otra vez Otra vez lo mismo Yo pensé que ya esto no iba a pasar más Supongo que es el otro bosque El que está más allá A ver, pero vamos a hablar primero con Nixie Hola Nixie O Sandman ¿Qué pasa? ¿Quieres agua del pantano? ¿Por qué? Vaya, poner a los humanos a dormir para siempre Tendré que tener mi... Así como mi porción de... Damas ¿Y hombres? Ah, no sé En el mundo humano Antes de eso supongo Seguro Puedes tener toda el agua que tú quieras Me voy al mundo humano Espero que pueda encontrar algunos buenos hombres Ok, Nixie tiene que proveerse de hombres Para el periodo de sequía Que va a tener la pobre Después de que yo ponga a todo el mundo a dormir Bien El bosque supongo que es esto de acá Supongo que puedo hablar también con el hada de los dientes Oye, dientudo Ey, Sandman Escuché el herano que vas a poner a los humanos a dormir para siempre ¿No es mucho tiempo? Estaré sin trabajo, ¿sabes? Bueno, mantente moderado, ¿sí? Ok Él no se lo tomaba mal Pensé que me iba a decir algo así como Para, no lo hagas ¿Y qué era lo que tengo que recoger? Del bosque Cinco truants ¿Qué son truants? No sé qué son truants Ah, eso es De acuerdo Tú, tú, tú Tú Y tú Listo Los tengo todos Oye, vamos a poner a todos a dormir ahora Ja, ja, ja Me siento poderosa en estos momentos No se metan conmigo Vamos a ver El super plan de Sandman Desde otra perspectiva Lo que me agrada mucho Uri Yo te amo Ya lo he dicho, muchas veces Ni siquiera voy a ir a hablar con el enano de nuevo Total, ya hablamos Ya Y ahora, ¿dónde lo tenía que ir a poner? A La Ah, la sala de la arena De hacer la arena Entonces vamos a la famosa sala ¿No tengo el espejo? Sí, sí lo tengo ¡Ay! Mira, tiene más lugares donde ir Estupendo Esto es ¿Por qué nunca me acuerdo? No, esta es la sala secreta Estoy perdida La verdad que aquí no va a estar ¿Qué dice ahí? Hay un Para mantener Mejor no usas esta ruta Ya, ok La puerta a la habitación de la arena Las joyas en el panel deben ser presionadas en un cierto orden para abrir la puerta ¿Y no me deja? ¿Y esta llave que tengo no me sirve? No De acuerdo Asumo que no es aquí Ajaja Me voy a encerrar entonces a hacer mi trabajo Una máquina para enviar la arena Ajá Te hace sentir enfermo dice La ha cerrado desde adentro ¿Pero por qué? Ahora sí No puedo creer que haya recorrido tanto, tanto, tanto este lugar y todavía me siga perdiendo Esparcir, esparcir, esparcir la arena Del sueño eterno Ya, aquí vamos Trabajo Todo para poder pegarme una pestañada Y nada más Yo solo quiero dormir Ajajaja Todo raja Sí ¡Hurra! Vamos a ver el mundo humano Y asustar a Sophie Y a nosotros De paso Todos están durmiendo Sandman Dormidos, dormidos Y nunca van a despertar Ajajaja Que es tierno Sandman Oh no, oh no Algunas personas aún no se duermen Oh No Somos lo peor No puede ser ¿Qué está pasando? Miren una mirada a todas las otras personas que no se duermen Miremoslos bien Sandman ¿Por qué hay personas despiertas? ¿Por qué la arena no funciona? Tenemos que mirarlos bien Pues puede ser que alguno salga en el siguiente juego Está puteando ¿De verdad? ¿Están muy tristes para dormir? ¿Están muy heridos para dormir? Tienen que ponerse a dormir pronto Deben querer dormir Así Pobre Sandman ¿Cuánto trabajo? ¿Estará haciendo a Lulabai ahí? Nuestro Sandman es definitivamente un gran inventor Ah Para eso era esa cápsula Sí Me imaginaba que uso tenía Ok Le dio órdenes Y lo mandó al mundo humano ¡Perfecto! Lo estamos entendiendo todo Ya y ahora Sandman Espera que Lulabai regrese En la habitación del T De acuerdo Vamos Oh Ah ya sí Vamos a irnos a la habitación del T Y esperemos entonces a nuestro Lulabai De vista era aprovechado de dormir Pues Sandman Ey Sandman Perdón por volver tan pronto Pero Las cagué Unicornio expuso mi verdadera forma a Sophie Vaya Odio a ese tipo Entonces Sophie me pidió que la trajera aquí Va a estar pronto en la casa Supongo que mi trabajo está hecho por ahora Puede que de tarde un poco Antes de que Sophie pueda dormir Nos vemos Sandman Eres un saco de mierda ¿Cómo se te ocurre? ¿No? ¿Crecer? ¿Qué ha crecido? Oh ¿Te refieres a David? Sí Solamente conocías al pequeño David Solía ser un pequeño niño muy lindo Con el cabello como suave Oh Pero ahora es un buen hombre grande Dudo que te recuerde Sí Esperen un momento A ver Los que vieron de Krugerman Saben que nunca supimos La verdadera identidad de Fluffy ¿Se acuerdan? Fluffy era el El único que nunca supimos nada de él Nunca pasó nada con él No me digan que tal vez Sí en efecto era David cuando pequeño Por eso dicen que tiene el cabello Suave Después de todo Él tenía como los mismos problemas con la mamá Oh no Oh no Nueva conspiración Pero ahora es un buen adulto Dudo que se acuerde de Tizzy Como sea Nos vemos Sandman Oh Sandman se acuerda de todos Ok Escribió un memo Ve a recibir a la señorita Granler Para que no se meta en problemas O en peligro Prepara una comida de bienvenida Sandman ¿Por qué eres tan tierno? Ahora me quiero casar contigo Va a parecer que ando buscando Mario Esto no es verdad Por si acaso Por si acaso A ver ¿Dónde vamos a preparar la comida? ¿Dónde estaba la...? A ver vamos a la entrada Tenemos que ir a la cocina supongo Que si no me equivoco Era por aquí Pero yo no sé ¿Quién le dijo que era buena idea Preparar...? No está cocinando Un montón de barriles Las cajas rosadas Una olla No sé ¿Quién le dijo que era una buena idea Preparar... Eh... Sopa de ojos ¿Dónde fue que nos encontramos Con Sophie primero? A ver, a ver No, no Yo creo que tiene que estar acá Dentro de la casa Ok Él no abre las puertas Donde hay trampas Ya no llores Crayhell, por favor Ya, ok No hay buena y nerviosa Que llore Oh, y o sea Que vamos a ver Aquí la parte Donde Sophie abre La puerta La puerta Trampa Y el pobre Se cae A ver Vamos Vamos a la parte Del fuego esmeralda Hmm ¿Semes? Hmm ¿Por qué hay una puerta que suena? ¡Ajá! ¿Esa fue la voz de Sophie? ¡Uy! Aquí es cuando fue la primera persecución y nos asustó mucho ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Sophie está por ahí! ¡Por ahí! ¡Ya, ya! ¡Calma! ¡Calma! ¡Ey, ey, ey! Tranquila Bueno, a mí me atrapó en la sala de las trampas mucho antes Ahora veo que iba a haber un polvito ahí sellando la salida Así que de todas formas no iba a poder escapar ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Come! ¡Come! ¡Comida! ¡Comida! ¡Come! 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 ¡Mastica! ¡Mastica! Lo siento, ahí me acuerdo que decía ¡No puedo comer! ¡Pobre Sandman! No quiere tu comida, Sandman, lo sentimos No le gusta la sopa de ojos ¿A dónde va, tío? ¡Sandman! ¿No vas a comer? ¿Está bien? ¡Ok! ¡Aww! Le heriste su corazoncito a Sandman ¡Está cansado! ¿Qué pasa, Sandman? ¡Eso no es! ¡Tu comida es muy buena, Sandman! ¡Aww! ¡Quedo con pena! A todas las hadas y los polvos nos encanta Estoy segura que Sophie quiere dormir Tiene tanto sueño que no tiene hambre Deberías hacerla dormir pronto ¡Aww! Le heriste su corazoncito a Sandman, Sophie ¡Chimala! ¡Pobrecito! Es un amor Sandman, es un amor Como un abuelito, así buena onda Debería tener un saco de arena En la habitación de... Para hacerla Tengo que poner a la señorita gran A dormir De acuerdo Eso era... No me acuerdo dónde era Pero vamos a recorrer Vamos a recorrer el lugar Ah, aquí Bien Tengo el saco ¡Ajá! Ahora puedo ir al corredor Veamos si es que puedo ir al corredor grande ¿No? ¿Y dónde está Sophie entonces? ¿En el comedor todavía? ¿Por qué se encuentran corta memoria? ¿Dónde fue la segunda vez que nos persiguió Sandman? ¿Se acuerdan o no? Bueno, aquí ya no está Vamos a tener que buscarla ¡Ah! A ver ¿No fue en la sala donde está la llama esmeralda? Miren Dejó todas sus patitas marcadas ¿Qué se cree? Por lo visto todavía no rompe la pared Eso fue mucho después ¡Qué buena es ver el juego! El mismo juego que jugaste Pero desde otra perspectiva Es demasiado... Bueno ¡Ah! No tengo la llave No me deja entrar allí Y estoy segura que ahí es donde estaba Salma, estoy aburrido Aburrido sin trabajar Sí, a estos les gusta trabajar, ¿verdad? Esta es la sala de los espejos Que aquí estaba cerrado Pero ¿y qué más hago entonces? Él abre y cierra esta puerta La asusté Su grito ¡Aaah! Voy a perseguirla de nuevo Ay, esto fue lo mismo que pasó Y aquí ella nos va a abrir la puerta trampa Y nos vamos a caer Y me voy a sentir muy mal Salma, ¿estás bien? ¡Ah! Aquí se le cayó la llave ¿Por qué corrió Sophie? No lo entiendo Sophie quiere dormir ¿Por qué correría? ¡Aaah! ¡No animo a Salma! Todo va a salir bien A ver ¿Dónde podría estar la señorita Gnarle? ¿Debe querer dormir ahora? Tengo que buscarla De acuerdo Tenemos que buscar de nuevo a Sophie ¿Qué suena? ¡Ajá! Está abierto aquí ¡Ay! Aquí es donde buscábamos a Sophie Y está escondida en el... ¿Y mi palo? ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ve los ítems! ¡Oh, no! No puedo evitar sonreírmete Estamos jugando a esto ¿Ah? ¿Sophie se estaba escondiendo asustada? ¿Está asustada de ti, Sandman? ¡SANMAN sí nos había visto! Nos dejó ahí Pero nos dejó con Boogeyman Eso no está bien Pero Sophie no tiene miedo de nosotros Así que no puede estar asustada de Sandman ¡Oh! ¡SANMAN! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Él dijo que le... No Unicornio le pidió a Sophie una joya rosa Dijo que le daría algo por ella A cambio de ella Ese unicornio de mierda debe ser el pobre Sandman ¿No tienes una joya rosa? ¿Ya se la devolviste al dueño? Pero unicornio le dijo a Sophie que la matará si no le trae una Unicornio va a correr... Va a atropellar a Sophie ¿Qué hacemos, Sandman? ¡Ay! Esto es demasiado tierno Está furioso Puedo ver en sus ojos que está muy enojado Y muy muerto de sueño Voy a pintar la joya clara para hacer una falsa rosada El unicornio es un imbécil Así que no se va a dar cuenta A ver, la sala de las joyas De acuerdo Tengo aquí mi joya clarita ¿Y no la puedo tomar? ¿Y por qué no puedo tomar la joya clara? No la puedo tomar Se supone que la tengo que pintar Pero unicornio... Ya, si esto ya lo habíamos leído Estos son nuestros papeles Un microscopio para observar joyas A ver Tal vez tendríamos que llegar por... No, 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 está bien Va ¿Cómo la pintó? A lo mejor tengo que conseguirme pintura primero Ah, y a lo mejor en la habitación de Sandman A ver La habitación secreta Tengo pintura aquí, ¿o no? Sí Ya, tengo pintura rosa Me voy entonces ahora a la sala de las joyas Miren, por fin Deducí algo sin perderme tres horas Eso está bien Listo Píntala Pintaste la joya clara de color rosa Perfecto Ahora hay que esperar que todo se desarrolle Me pregunto si la señorita Grandler Habrá engañado al unicornio Estoy preocupado Iré a chequear A ver Primero vamos a ir a la sala de las joyas A mirar Todavía está la joya rosada aquí Supongo entonces Vamos a ir a la entrada Oh Oh no No te pongas rojos Pobre Sandman Le hicimos pasar puras rabias al pobre Oh Oye, eso dolió ¿Qué te...? ¿Cuál es tu bro...? Ah, Sandman ¿Qué? No te la voy a devolver Mira, Sophie me la dio No estás justo Cornete Lo siento De acuerdo, te la devuelvo Deja de pegarme Tienes de vuelta La joya rosada de Sophie Estúpido Sandman Te odio tanto Viejo cabeza dura Yo te odio más Estúpido unicornio Cornudo Mentiroso Enano Oye, Sandman ¿Puedo hablar contigo por un segundo? ¿Le vas a regresar la joya a Sophie? Espera Tengo que hablar contigo primero Es importante Ah, así que eso está pasando Supongo que realmente la quieres poner a dormir Pero hey, Sandman Sophie está asustada de ti, ¿sabes? No fuiste persiguiendo a la, ¿cierto? Quizás lo hice sin querer Vamos, tonto Te ves asqueroso para los humanos Claro que una chica como ella se va a asustar No, mentira Ella no se ve asquerosa Quizás al principio Pero ella no ¿Qué le dijiste a Sophie? Dile lo que le dijiste Así como correctamente Que la quieres poner a dormir No lo hiciste, ¿eh? ¿Por qué no? Sophie no sabe por qué la estás persiguiendo Así que no entiende esas palabras que usas Ay, quiero decir Incluso Incluso yo a veces no entiendo Esas lógicas Lógicas y racionalistas Juegos de palabras Como sea que se llama su nuevo idioma ¿La recibiste con tu cocina? Nuestra comida es veneno para los humanos ¿Cómo se te pudo olvidar eso, bufón? Sí, Sophie está asustada de ti No sabe por qué estás haciendo nada de esto Escucha, tienes que decirle tus intenciones ¿Se te olvidó el lenguaje humano? Vaya, si eres un investigador de la mente humana Así que no sabes qué es lo que Sophie te estaba diciendo tampoco La persona escucha Yo le dije esto a Sophie Y te lo tengo que decir también Esperar a entender sin decir una palabra es ingenuo Tienes que dejarle saber cómo te sientes Él habla de manera informal por lo demás Pero no sé cómo repetirlo en español Como sea ¿No crees que tienes que hablar con ella? ¿Qué vas a hacer? Oh, y no voy a detener a ninguno de los dos Las hadas son amigas de los niños Pero tú eres una compañera hada Solamente voy a observar A quién lado cae O sea A quién Quién termina ganando en el fondo De acuerdo, escribe otro memo Lindo, me encanta cómo escribe No puedo creerlo No le he dicho a la señorita Granler mis intenciones Pero se me olvidó el lenguaje humano Iré al mundo humano A buscar un libro que pueda estudiar Primero necesito visitar al hada de los dientes De acuerdo Hada de los dientes Por favor, ayúdame Necesito ir al mundo humano En este rato La Sophie se dedicó a hacer A destruir la casa del pobre Sandman Mientras yo aquí Me iba a investigar Cómo comunicarme con esa pobre Y triste mujer Miren, ya se robó todas las haditas El enano Bien maricona No nos dijo que había hecho el palo ese Con el que casi Sophie pudo haber matado a Sandman Bueno Si te ves triste Sandman ¿Qué te parece si tratas de sonreír de vez en cuando? Lo siento Nixie Estoy ocupado Ya, dientes Oye Hey Sandman ¿Tienes algún asunto? ¿Quieres dinero? No, no, no sirve Estas monedas son para los niños ¿Sabes? ¿Quieres comprar algo en el mundo humano? Que lindo Que es tierno Bah ¿Por qué me tendría que importar? No vas a tener mis monedas ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a hacer una sopa de ojo terrabit? Que babas Ya, esa sopa de ojos para el hada de los dientes es exquisita por lo visto De acuerdo, de acuerdo Toma tus monedas Pero me harás esa sopa Si es que Sophie no lo mata al pobre Bien, ahora para ir al mundo humano ¿Cómo lo hago? A ver si vuelvo a hablar con ella ¿Me dará una pista? Oye, ayúdame a ir al mundo humano Ahí Sí, 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 ya sé No sé si tengo que ir por la misma vía En que fue Sophie O sea, volviendo por el bosque O en mi casa A través del telescopio A ver, voy a probar primero la casa Supongo Como más lógico Porque cuando llegó Sophie No había salida Así que Así que vamos a ver Si me equivoqué Probablemente van a ver en estos momentos Un corte comercial Típico Mío Ya Espejo mágico La sala secreta Un telescopio Puedo ir a cualquier parte desde aquí De acuerdo Parece que por aquí no ir ¡Ay, rayos! No, 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 ya no quiero ver Ya Ya, no quiero leer el tonto diario Ya lo leí Una cama Puedes ir al mundo Puedes ir al mundo humano Metiéndote abajo de ella Me di vueltas por todos Salí del bosque Estoy bien, estoy bien Ok Permiso Un hombre de mediana edad Roncando Esto parece el baño Oh, estoy en la biblioteca ¿Este? Uh ¿Qué es ese libro? Será un pequeño Tring Vistazo a futuros Juegos Lenguaje Aquí está Un libro de estudio Perfecto No sé si el Sandman Pretende pagar Para eso pidió las monedas, ¿no? De acuerdo Tengo el libro Y tengo las monedas No sé si las puedo poner aquí Sí Es tan honesto Sandman Ya Compré el libro de inglés Supongo que ahora puedo volver Permiso Al mundo de las hadas A ver ¿Qué más? Nos espera Eso Sandman Estudia por favor Qué lindo es Ay, no estaba escribiendo la carta Preparaste una carta para Sofi De acuerdo Tengo el memo secreto Ve al techo Pondré a la señorita Granle A dormir ahí Es mi último trabajo Así que necesito hacerlo bien Ya Vamos entonces al corredor Vamos a dejar la carta aquí Sí Y Sumo esta llave Exacto Oh, oh, oh Espera Sandman, no, espérate Que necesito guardar Oh, rayos Hay algo que quiero probar Que es Ah, a lo mejor me dejan guardar aquí Sandman Fue difícil no poder dormir, ¿verdad? Entiendo He estado sufriendo Sufriendo igual De verdad Quiero dormir también Me he preguntado Lo bueno que sería Olvidar todas las cosas malas Y dormir Pero No quiero dormir por siempre Quiero despertar Incluso si es un mal día Lo siento que no puedo entenderte Sandman Pero esta es la única cosa Que puedo hacer Oh, ya Aquí vamos a probar dos cosas Recordemos que Cuando jugábamos como Sophie Podíamos o bien Acabar con Sandman O bien ponerlo a dormir Eh El final bueno Lo sacamos Dejando Poniendo a dormir a Sandman Vale decir Supongo que ahora Si quiero el final bueno Tengo que dejar Que me ponga a dormir A mi Pero que pasa Si yo la duermo Va a ser todo lo contrario A lo que pasó En el final Bueno, vamos a probar Entonces Uy, uy Perdona Sophie Uy, creo que me va a ganar Creo que está Un poco difícil Oh Rayos Rayos Me ganó Rayos Quería mostrar primero El otro final No creo que termine muy bien De acuerdo Aquí Sandman va a despertar Ya con Bendito sueño Muy bien Sandman es muy feliz Oh Pobre Sophie Durmiendo más incómoda Que Ya Eso es Fue tan tierno Ese momento Ya Sandman ahora volvió a la carga Y los va a despertar A todos Woo A ver Sandman aquí está observando Supongo que a Sophie Si, ahí es cuando la invitaron a comer Y nuestra Sophie nos hace el Para decirle a Sandman Que está bien Y que está feliz Y él lo recuerda Que es muy importante No, Sandman está contento A ver, vamos a ver Que está escribiendo Un diario secreto La adorable cara Dormida de la señorita Grandler Y su sonrisa radiante Como el sol Me hicieron recordar ¿Por qué ponía a la gente A dormir en primer lugar? Porque adoro ver a los humanos dormir Esa gente que duerme feliz Sus caras están llenas de esperanza Para el mañana Estuvo mal Tratar de quitarle esa esperanza Con el sueño eterno Ella me dijo Que ella quería despertar Incluso si el día era malo ¿Cómo voy a robarle El despertar a ella? Porque yo soy Sandman Un hada que le da A los humanos Alegría y sueño No, el tío Sandman Es muy bueno ¿Despertaste a los humanos? Tuvieron unos buenos Unos buenos Unos buenos siglos ¡Siglos! De descanso, eh Supongo que no vas a volver A hacerlo, ¿verdad? Sí, eso también No estuvo tan mal, supongo Hiciste una máquina Para detener el tiempo Si es que alguna vez Lo necesitaste Y si estás cansado Haz una máquina Para detener el tiempo Si la necesitas Creo que decía Y si te cansas Con el trabajo Podrías detener el tiempo Y tomar una siesta Ahora estás durmiendo ¿Verdad? ¿Qué? ¿Otra vez no puedes dormir? ¿Y por qué es eso? Después de arreglar las cosas Con Sophie Hey, no me digas Oh, por favor Un hada fea como tú Con una belleza como ella Quedó enamorada Mentira Nunca va a pasar Prepárate para una decepción ahí Mentira No me vas a escuchar, ¿eh? Siempre lo mismo contigo Tonto Oh, y no puedes dormir ahora ¿Eh? ¿Sanman? ¿Por Sophie? Oh, no Eso está bueno ¿Qué le... ¿Qué está pensando ese viejo ridículo? Se enojó con lo de la joya rosada De Sophie también Je Qué divertido es ver a un tipo serio Como él Enamorarse así Eh... Va a tener un montón Va a dar un montón De lo que hablar Y ya no está durmiendo otra vez Más de lo que preocuparse Ah, déjalo ser Es maravilloso Eh... No poder dormir por amor Ciertamente más sano Que no dormir por trabajo Pero... Sabes Él nunca le devolvió a Sophie su joya ¿Y qué? Sophie puede dormir otra vez Gracias a eso Tal vez Él debería quedársela Por un tiempo Cierto, cierto Muy pronto para esa pequeña Esa pequeña No me acuerdo como lo había traducido En los otros juegos Pero es como una pequeña Enana así Está sola Así que sería un poco raro Hmm... Tendrá que esperar Hasta que sea un poco mayor Zanman no es tonto Las cosas se arreglarán Y se la devolverá Uy, Sophie Enamoraste un hado Zanman Ay, mira la joya de ella Le apagó la luz Y se acostó a no dormir Esto fue maravilloso Fue maravilloso Felicidades Por terminar el escenario bonus ¿Cómo estuvo? Súbete a la escalera Para más bonus Oh my god Oh my god Oh my god Ya, a ver Espérense Antes vamos a probar El mal final Realmente después de este final Tan bonito Como que no me dan ganas Pero estoy segura Que va a terminar mal Si lo cargamos Y vencemos a Sophie Aunque es bastante difícil Déjenme decirles Que es muy difícil Ya Con la A No, no, no No debo dejarla Que me ataque ¿Pero por qué? Si me cruzo delante de ella Me va ganando No, perdí de nuevo No Aquí voy, aquí voy No No No, no, no Si me quedo dormida Todos van a No puedo dormir No puedo quedarme dormida No, no te duermas No, no, no Se golpea Mama 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 Papa Ayuda No quiero dormir Si me duermo Nadie podrá despertar Oh Alguien Ayúdeme Mama Papa Oh Sanma ¿Qué hiciste? Esto no lo vimos Porque yo no jugaba Los malos finales todavía Oh Sanma Sophie se durmió Por fin Pero no se ve muy triste ¿Por qué es eso? ¿Está teniendo una pesadilla? ¿Es por eso que se ve tan herida? Seguirá teniendo una pesadilla Nunca despertará otra vez Sanma No No puedes permitir eso Se va a acostar a dormir Apuesto que otra vez No va a poder dormir El pobre Por la culpa Oh No Sanma Tú tienes muy buen corazón No Pobrecito Ok Ya lo mismo Entonces tema Al final No estoy Como les digo Segura de querer ver Los otros Voy a tener que jugar De nuevo Ciertas partes del nivel A ver Vamos a ver El bono Que nos espera Aquí arriba En la escalera Miren Son los juegos No puedo escapar De esta celda Paranoiac Veo un hombre Ahogándose En un Tubo de ensayo Sí En un tubo de prueba Insanity Este no lo conozco Lo voy a buscar Este sí que lo conozco Había un hombre torcido El hombre torcido Tuve un sueño Un sueño triste Frío y bajo el agua Mermaid Swamp Esta también me lo han pedido mucho Pero yo como saben Trato de separar un poquito Los juegos de Uri Porque si no nos quedamos pegados Toda la vida Y no vemos nada más A ver ¿Se puede subir? Ah Terp Ok ¿Qué pasa si entro al cine? No puedo El teatro está mostrando Una película preview Del próximo juego En la serie Perdonen la baja calidad Por el Bien del tamaño Del archivo ¡Cállense! ¡Cállate! Silencio Con el apoyo de VG Person Mi ídolo Y muchos otros asistentes No le eches la culpa De toda la luz No le eches la culpa A la luna No culpes a la noche No le eches la culpa A la luna No culpes a la noche Le voy a poner La leche Blame it on The Boogie Oh, esto me va a gustar Esto me va a gustar mucho All along You never even knew I am The Boogie Go to hell No Por Dios Cuando sale Por Dios Dime Dime una fecha Dime una fecha Algo Que se detiene A la luna Debe O el protagonista Va a ser otra vez Un hombre Por lo visto Y Boogie Lo va a estar Llamando por teléfono Ay 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 Me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo Ay Es verdad que me da algo Ay no Que hice Guarda encima De la Ay no Ya no importa Esto para Un juego Suspenso A ver Sería el mismo La Madonna De la escuela Está muerta Otro más Ay Ay Algo me va a dar Algo No Me va a dar algo Están todos hablando La reina del colegio Se murió Qué estupendo Trailer Están todos hablando Como de la muerte De ella Pero así Como en tono Pelambre ¿Quién la mató? ¿Y este también será de Uri? Boogieman sí Pero este Perestal Perestal Saber la verdad Debe ser algo Debe ser algo muy Aterrador Baba Baba corriendo Oh por dios No puedo creerlo Esto está Sencillamente Maravilloso Muchachos Maravilloso Miren hay una enciclopedia De hadas Mixi Ajá No se los voy a leer Porque este video Nos va a salir Demasiado largo Le pueden poner pausa Si quieren Glimen Pero me gusta Que hay un dibujito De todos Sandman ¿Dónde está? Ay Se murió Muy tierno Y aquí Ver memoria De Sandman Oh recuerdo Oh Son todas Las artworks Del juego Oh Están estupendos Uy Se me dio miedo Que genial Haber sabido Los hubiera usado Estos Para poner las imágenes Vaya No lo puedo cerrar Bien muchachos Hasta aquí nomás Entonces llegamos Con el bonus De Sandman Ya vimos Los dos finales Que incluía el bonus Y La verdad No tengo ganas De sacar los malos finales Es que Bueno Tengo que hacer Esa parte de nuevo Igual no es tan terrible Tengo que hacerlo De no darle O sea De quitarle la joya A unicornio Y Y también De Pelear otra vez Con Sandman Y esta vez Dejar que me gane Bueno En fin Pero no creo Que varíen mucho De lo que vimos Ya Entonces como que No me dan muchas ganas De sacarlos Porque me gustó La historia Así No me la No quiero No quiero sufrir No quiero yo Bueno Como sea Ahí vamos a ver Depende también De sus opiniones Espero que les haya gustado Tanto como a mi Espero que hayan quedado Interesados en los trailers Y voy a estar atenta Cuando salgan Porque hasta donde Sé Boogieman No sale todavía Y no No he encontrado Una fecha No sé si tendré que ver La página en japonés De Uri Pero no encontré nada Bueno Yo no sé Es más japonés Así que es bastante complicado Y no es tan útil Como parece Así que bueno Si alguien sabe algo También me puede dejar La información aquí Yo la voy a leer Sin duda Espero que les haya gustado Este video Disculpen lo tarde Pero valió la pena Quedó bastante más largo Que los otros capítulos Pero había que jugarlo Así que está bien Bueno Como sea muchachos Entonces Suscríbete Si no estás suscrito Lo mismo de siempre Los links a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Están en la descripción De este video Recuerda comentar Si sabes algo De Boogeyman O de pedestal Por favor Porque quedé así Al borde del Del colapso nervioso Y nos vemos En la próxima muchachos Un gran besote Para todos Chao chao